Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a explicaros las necesidades que tienen los niños de educación primaria. Vamos a ver seis. Si se me olvida alguna, bueno, tengo aquí todo apuntado y ya, bueno, vamos comentando. La primera es necesidad de una identidad. El niño de educación primaria debe de estar relacionado, debe incluirse dentro de un grupo social, el cual él pueda autovalorarse, ¿vale? Luego, otra, pues necesidad de conocer el mundo en el que vive, que le rodea, como por desarrollando sus opiniones, desarrollando sus ideas, realizando la resolución de sus propios problemas y sus propios conflictos. Otra más, necesidad de libertad. El niño, bueno, esto no me acuerdo muy bien. El niño de educación primaria, bueno, pues debe ser libre de tomar sus propias decisiones, sus propias ideas y esto poquito a poco lo vamos desarrollando, bueno, pues a través de, pues eso, a través del desarrollo del niño y conforme va creciendo, él se va haciendo con sus ideas, sus creencias, sus valores, todas estas cosas, ¿vale? Lo único es, bueno, pues en la etapa esta, pues sabemos que debemos un poquito de ir encauzándolo hacia los valores buenos, las ideas más o menos buenas, todas estas cosas, ¿vale? Otra es la necesidad de expresar su creatividad. ¿Cómo expresa su creatividad? Bueno, pues al cabo de la observación, de la investigación, pero todo esto debe de ir guiado con una especie de normas, de instrucciones, de reglas, ¿vale? Luego, necesidad de realizar actividades lúdicas, ¿vale? Donde el niño, bueno, pues se divierta, se motive, se lo pase bien. En este caso, pues puede ser, por ejemplo, el juego, el juego simbólico muy importante en los niños, al igual que las estrategias mentales, las estrategias físicas, o sea, en los entrenamientos, ¿vale? Que tenemos que realizar con ellos. Y por último, el niño de educación primaria debe de aprovechar su tiempo libre. ¿Cómo? Bueno, pues, mediante, debe de tener sus intereses, ¿no? O sea, lo que a él le guste hacer, como puede ser jugar, salir a la calle, verla hacer un ratito, pero, pero aquí ya debemos de introducirle obligaciones. Porque, bueno, pues todos sabemos los típicos casos de padres que son muy, 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 que están muy encima de ellos y que parece como que si hacen algo es como, bueno, pues no, que tengan su obligación, yo que sé. Cosas muy sencillas, cosas que puedan hacer, sobre todo, bueno, de primer estado de 6 a 12 años. Pero los pequeños, incluso infantil, pues ayudará a llevar un vaso a la mesa o a la servilleta, cosas así, ¿vale? Entonces, que tengan obligaciones. Los de primaria, pues, cada vez más. Pues, no sé, pues, que saque a pasear sí de perrito, que ponga la mesa, que la quite, que ayude a su hermano a algo, que vaya, yo que sé, a un recado, lo que sea. Entonces, así es como él va a aprovechar y a ver, pues, que su tiempo son también sus intereses, pero, pero que todos tenemos una serie de obligaciones, siempre y cuando, pues, establecidas, dependiendo de su edad. Os vais a preguntar que por qué hago estos vídeos. Bueno, a lo mejor estos vídeos los harían muchísimo mejor, estoy segura, un psicopedagogo, una orientadora, un pedagogo, todas estas cosas, porque, como sabéis, yo soy maestra. Pero, bueno, pues, me habéis preguntado que haga más vídeos sobre, pues, intereses de los niños, sobre, o sea, más o menos no dar tanta oposición, recursos, actividades, sino que también os cuento un poquito, pues, cómo son los niños, qué hacen y todas estas cosas. Porque, como siempre he dicho, no solamente me ven maestros, sino también hay papás y hay a veces, pues, estudiantes, todas estas cosas. Entonces, más o menos, como es un blog de educación, pues, intento adaptarme un poquito a todo lo que intentáis pedir y todas estas cosas. Por eso, perdonadme, pero yo toda esta información, pues, la saco de lo que he aprendido durante el magisterio, de lo que veo día a día en el cole y, bueno, pues, seguramente es lo que estoy diciendo. Seguramente estas cosas os las puede decir muchísimo mejor un orientador, un pedagogo, todas estas cosas. Pero, bueno, pues, os he hecho una mano. Yo lo pongo mi cosecha, digamos. Otra cosa, mi cosecha no me la invento, sino que lo que intento es recopilar información, cosas que voy viendo, que voy viviendo. Pues eso, que me informe un poquito y nada. Entonces, yo, pues, eso, lo que me pregunté, eso lo voy contando. ¿Por qué me habéis preguntado? ¿Te apuntas muchas cosas? Pues sí, pues sí, me apunto muchísimas cosas porque estoy preparando ahora mismo vídeos para este verano porque, claro, me acabo el con la semana que viene. Me iré para mi tierra, me iré un poquito de vacaciones, todo eso. Entonces, no voy a ir cargada todo el tiempo con la cámara y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues, intentaré prepararme todo lo que pueda y sí, me la apunto porque prefiero apuntármelo, echarle un ojo y decirle las cosas correctas y bien antes de que se me vaya a sentar cielo y la líe, ¿vale? Entonces, solamente es eso. Que nada más, que voy a seguir subiendo vídeos de este tipo que me habéis pedido muchos y nada, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto. Gracias.